El día de hoy, el ministro de defensa, Fernando López, el sinvergüense Fernando López, ha dicho claramente que van a reducir a cero la movilización en el Montero. A Montero lo van a encapsular. Desde los jueves hacia adelante, Montero van a encapsularlo. Nadie entra, nadie sale de la puerta de su casa. Entonces yo desde aquí le quiero decir que esa medida es muy buena, pero también quiero decirle al ministro, seguro que el día jueves pues lo irá llevando su canasta de vidrio a cada casa, ¿no? Porque la gente necesita comer. Si nadie entra, nadie sale, supuestamente porque lo va a alimentar el gobierno. Yo desde aquí felicito si el gobierno va a hacer eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no tiene que comer, señor ministro. Cualquier apoyo que llegue tarde ya no es apoyo, vean. El apoyo es necesario en este momento. Y si todo lo que está pasando en este momento en Bolivia es porque la gente, si sale, es porque el gobierno no ha cumplido con ello. Si usted quiere tener redentro de su casa, entonces tienen que apoyarle. Ese apoyo el gobierno tiene que darse ya. Yo no sé por qué está tardando demasiado. Vamos a ver este material que hemos preparado para ustedes donde el ministro de Defensa ya da a conocer de que van a encapsular a la población de Montero. A todo el pueblo de Bolivia, a todo el pueblo cruceño, Montero no está solo. Hoy salimos de una reunión donde el concepto principal es la unidad de todo el pueblo montereño. Autoridades, ediles, gobernaciones, subgobernaciones, OTVs, barrios, sindicatos de mototaxistas, todos, absolutamente todos, estamos enfrascados en una unidad para poder combatir el coronavirus. La decisión más importante es que a partir del día jueves a las 00 horas vamos a encapsular Montero. Montero necesita entrar en un proceso de movilidad cero para poder combatir el coronavirus. Todos los detalles de este encapsulamiento a Montero serán comunicados en el transcurso, al final de la tarde o máximo mañana por la mañana, en coordinación con la autoridad Edil, porque se va a generar una ley municipal donde se va a detallar exactamente a qué se refiere con el encapsulamiento total. Yo quiero agradecer públicamente la capacidad de los montereños de unirse en un momento tan complicado como este. Agradecer al gobernador, al alcalde, al ministro Rojo y a todas las autoridades militares y policiales y a todos los que estuvieron en esta reunión, porque hoy más que nunca uno de los remedios para poder combatir el coronavirus y considero el más importante es la unidad de los bolivianos, la unidad de las autoridades. La presidenta Arine Áñez está tremendamente preocupada por este caso, como el caso que ocurre en todo Bolivia y específicamente en Montero, alarmada por la cantidad de casos positivos. A partir de hoy, trabajaremos todos juntos para que el encapsulamiento a partir del jueves sea exitoso, porque saben las autoridades y vecinos que es la única manera de combatirlo. No hay cura. No existe una cura. La cura va a estar en la conciencia social. La cura va a estar en la disciplina de un pueblo que no quiere muertos. Y a eso vinimos. A colaborar, a ser uno más de un equipo. A poner todo lo que sabemos, poco o mucho. Es el momento de que el pueblo montereño se una, trabaje como siempre lo ha hecho. Además, vamos a velar porque el aparato productivo y el abastecimiento también tengan los recorridos coherentes como para que no falle la comida. Una noticia tremendamente relevante. El alcalde de Montero está destinando como corresponde los medios para la lucha contra el COVID-19. Y en ese sentido, hay un compromiso de que se va a entregar una canasta familiar montereña a los más desprotegidos económicamente. Por lo tanto, el compromiso es generar un encapsulamiento donde los más desprotegidos no tengan hambre. De eso se trata. Los detalles se los vamos a dar en el momento que tengamos el plan punto a punto. Agradezco su participación y les pido a los medios de comunicación presentes. Ministro, otro de los... Sigan insistiendo en que la gente se quede en su casa. Ministro, otro de los municipios afectados es Patacamaya. Hoy se conoció la aprehensión de su alcalde. ¿Qué información tiene? No tengo esa información en el momento. He estado trabajando acá. Muchas gracias.